Y como siempre, aquí les tenemos los miércoles de los misterios del cerebro con nuestro neurólogo de cabecera, el doctor Leonardo Bello. Doctor, muchas gracias por estar una vez más con nosotras. Hola, Pablo, buenas tardes. Aquí de nuevo, sí, nuevamente, en los miércoles del misterio del cerebro, que ya todo el mundo está adaptado a nuestro miércoles. Sí, señor, ya está, incluso al WhatsApp ya preguntan, pregunta para miércoles de los misterios, entonces vamos bien con esa pedagogía, Doc. Bueno, Doc, hoy, esta mañana anticipábamos que vamos a hablar sobre las cefaleas y yo comienzo preguntándole cuál es la diferencia entre una cefalea y una migraña, ¿cómo identificarla, Doc? Bueno, muy bien, excelente. Entonces, empecemos con las definiciones. Entonces, el término cefalea hace referencia al nombre técnico que uno utiliza en medicina para referirse a un dolor de cabeza en general, ¿sí? O sea, cefalea es como decir fiebre o dolor de barriga, ¿sí? O sea, me duele la cabeza. Yo tengo que buscarle el origen, el término específico, la enfermedad específica que me está generando el dolor de cabeza. Entonces, la migraña es una enfermedad neurológica específica, crónica. Crónica se refiere a que genera síntomas por mucho tiempo, por muchos meses o años. Es una enfermedad que dentro de sus síntomas más frecuentes, el más importante, podemos decirlo, y el más incapacitante es el dolor de cabeza. Pero la migraña también puede producir otros síntomas, puede producir ansiedad, depresión, pérdida de memoria, desmayos, bueno, un montón de síntomas adicionales. Entonces, cefalea es el término en general, o sea, el término genérico. Y migraña ya es la enfermedad específica que produce dolores de cabeza. Bueno, doctor, mire esta pregunta que nos hace un oyente, y usted ya, el doctor Leonardo es mi neurólogo de cabecera, así que imagínese, Paula, se podrá imaginar cómo hemos tratado este tema. Y acá hay una cosa bien interesante que nos hace, que nos hace Mariana, y es, una duda para misterios del cerebro. ¿La cefalía puede ser un síntoma de cuando tenemos la menstruación o es índice de mucho dulce? Ahí cuéntenos, doctor, cómo es eso de la menstruación, que nos dan unos dolores de cabeza a las mujeres que no nos los quita ni mandra que decir. Bueno, pueden ser las dos cosas, ¿sí? Tanto un exceso de dulces, que es muy frecuente, inclusive hay personas que tienen sensibilidad a los dulces y toman, y se consumen cualquier dulce y les da dolor de cabeza. También puede ser un síntoma de la menstruación o también puede ser en la migraña durante el periodo menstrual, también se les intensifica o tiene dolores de cabeza muy fuertes las mujeres en estos casos. Entonces pueden ser las dos cosas también. Perfecto. Doctor, a esta hora tenemos en línea a Luisa. Doña Luisa, ¿usted dónde se encuentra y qué nos quiere consultar hoy? Hola, buenas tardes. Llamo desde Cali. Sí, señora, adelante. Gracias. Doctor, quisiera preguntarle, a ver, a mí me da una picada en la cabeza, es como si me clavaran una aguja desde la coronilla hasta la nuca, y me irradía hacia la nariz y hacia el oído, hacia el lado izquierdo de la cabeza. Pero es una picada, o sea, cuando me da, me deja completamente quieta, inmóvil, porque es bastante, bastante fuerte, pero da y se quita. No queda dolor de cabeza, sino queda esa picada. Y pues alguna vez me enviaron medicamento para la migraña, pero pues eso me hizo daño para otra cosa. Y pues no solucionó el problema. Sí, el, ese tipo de dolor de cabeza es muy común, no es migraña, por eso el tratamiento no sirvió, y algo que le quiero dejar claro a todo el mundo, cuando a mí me hacen un diagnóstico, me envían un tratamiento para ese diagnóstico y no me sirve, yo tengo que volver a revisar si esa es la enfermedad en realidad que tengo, o debe ser otra, porque es que no hay tratamientos como tal malos. Entonces, no es una migraña. Dos, es un tipo de dolor de cabeza, o sea, es un tipo de cefalea primaria que no obedece a una enfermedad secundaria, que no obedece a otra enfermedad que tenga, y que usualmente es algo benigno. Cuando yo utilizo el término benigno, es, quiere decir que es bueno, bueno en el sentido, o sea, no es bueno enfermarse, no, no es así, sino bueno en el sentido que no es algo progresivo, degenerativo o neurodegenerativo, no es eso, no es peligroso, o sea, no pone en riesgo la vida de la persona. No tiene un tratamiento específico este tipo de cefalea en trueno, en picayelo, también se le llama así. No tiene un tratamiento específico que el médico le pueda decir, tomes esta pastilla y que con eso le quita. No, hay que hacer un estudio de imagen, seguramente a Luisa le hicieron este estudio de imagen, que puede ser un ataque, un simple ataque, se puede hacer una tomografía de cráneo simple, y si sale bien, ya, descartado cualquier problema grave como un tumor, una trombosis, un derrame, un anemisma, con eso se descarta y ya la persona queda más tranquilo y con el tiempo va a ir mejorando. Doctor Leonardo, a ver, acá hay una duda que creo que muchos oyentes tienen y es, ¿cuándo yo puedo decir que tengo una migraña y cuándo una cefalea y cuándo una aura? Buena pregunta. Entonces, una migraña, como es una enfermedad, yo tengo que tener un conjunto de síntomas y signos para decir que tengo una enfermedad y lo puedo complementar con estudios. Eso en una primera consulta es muy difícil yo llegar a decir a una persona que tiene migraña. Yo tengo que reunir más evidencia y más características del dolor. Lo típico en el 60% de las personas que tienen migraña es un dolor en un lado de la cabeza. Puede ser en un lado de la frente, en la parte posterior, pero en un solo lado, o toda media cabeza también puede pasar. Puede estar acompañada de náuseas, de vómitos, molesta la luz, molesta el ruido, molesta los olores. Y hay dolores muy fuertes, intensos, que inclusive a la persona lo obligan a llevar a urgencias. Esa es la característica del dolor de cabeza en las personas que tienen migraña en el 60%. Ahí, con eso, más otros síntomas, por ejemplo, que pueden tener estreñimiento, pueden también tener depresión, ansiedad. Yo puedo decir con todo eso, más unos exámenes que haga adicionales, un estudio de imagen, yo ya podría decir que la persona tiene migraña. Y si le pongo un tratamiento antimigrañoso y mejora, aún más, con más seguridad, yo puedo decir que tengo migraña porque no existe una prueba que diagnostique esa enfermedad. Que yo se la haga y le diga, mire, de ahí sale positivo para migraña. No tiene. Ahora, ¿cuándo yo digo que tiene dolor de cabeza? Simplemente cuando la persona refiere y siente un dolor en todo su cráneo. Ahí yo puedo decir, sí, tiene dolores de cabeza y tiene cefalea. Y el aura, el aura puede ser un síntoma de la migraña, pero también puede ser un síntoma de la epilepsia o como también puede ser algo que llaman isquemia cerebral transitoria. Entonces, cuando la persona con dolor de cabeza aparece en estas auras, que pueden ser, por ejemplo, una visión borrosa por un ojo, puede ser una sensación de adormecimiento en una parte del cuerpo, eso es un aura. Cuando yo tengo un dolor de cabeza, un aura, tengo que hacer más estudios, investigar, descartar lo que les dije que puede ser epilepsia o una isquemia cerebral transitoria, descartar eso. Y ya, por último decir, eso es un aura por la migraña que tiene la persona. Sí, doctor, a través de nuestra línea de WhatsApp nos preguntan, ¿a qué se debe, doctor, que el calor o los rayos del sol den muchísimo dolor de cabeza? ¿Por qué? Bueno, mire, hay personas que tienen migraña y que son muy sensibles a los estímulos. En estímulos luminosos, térmicos, auditivos, gustativos y fácilmente cualquier cosa que para la gran mayoría de nosotros nos da dolor de cabeza, a ellos sí les da dolor de cabeza. Otra es que por mi genética, por mi biotipo, por mi condición, por mi morfología, yo tengo sensibilidad a ciertas cosas sin necesidad que sea una persona con migraña. Por ejemplo, están las personas que consumen algo frío, les da mucho dolor de cabeza. También están aquellas personas que se exponen al sol y les da dolor de cabeza. O aquellas personas que se deshidratan y fácilmente les da dolor de cabeza. O aquellas personas que se estresan por el trabajo o un estrés familiar o algo y fácilmente les puede doler la cabeza. Entonces, eso es una sensibilidad térmica que tiene la persona y que les produce dolor de cabeza. No es algo grave, por fortuna. Doctor, fíjese que existe la cefalea tensional, ¿no? Entonces, cuando una persona se tensiona todo el cuerpo, sobre todo la musculatura, y por ejemplo, cuando uno duerme y le da bruxismo, ¿no? Cuando el bruxismo para las personas que no lo conocen es cuando uno presiona la mandíbula y al otro día amanece con dolor de cabeza. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que les da ese dolor de cabeza tipo 5 o 6 de la mañana y los despiertas dolor de cabeza? ¿Es una cefalea tensional o pueden tener un problema de azúcar que se ve reflejado a esa hora o que puede llegar a ser doctor? Bueno, excelente pregunta. Pueden ser varias cosas. Entonces, puede ser cefalea tensional no es, porque la cefalea tensional nos da durante el día, durante nuestra actividad, cuando nos estresamos, cuando no comemos bien, cuando nos deshidratamos, cuando utilizamos cosas que de pronto nos presionan la cabeza o cosas así, nos da una cefalea tensional. Es la más leve que existe. Se quita tomando un analgésico común, como un aceptomenofeno, un profeno y ya. Ahora, esa cefalea, ese dolor de cabeza que aparece en la mañana, cuando nos levantamos o en la madrugada, puede ser, uno puede ser el bruxismo, como le estás diciendo, es muy frecuente ese bruxismo, que es una contracción sostenida de los músculos de la masticación. Se presionan todos los dientes y eso hace doler, pues, la cabeza y la persona se levanta con ese dolor de cabeza. Ahí hay que hacer tratamiento y unos tratamientos específicos. Se puede utilizar toxina botulínica para relajar los músculos de la masticación y, bueno, hay varias formas de tratar eso. Puede ser hipertensión arterial, la hipertensión arterial nocturna. La persona se puede dar cuenta porque se levanta todos los días con dolor de cabeza. Puede ser diabetes también. Las personas pueden hacer hiperglicemia, o sea, el azúcar se les sube. El azúcar en la sangre se les sube durante la noche y eso les puede hacer doler en la cabeza. Esa puede ser un trastorno del sueño REM, puede ser una apnea del sueño. Bueno, pueden ser muchísimas cosas, inclusive una postura mala al dormir, una mala almohada. Eso y muchas otras cosas pueden generar un dolor de cabeza al despertarnos. Doctor, tenemos a Tania. Tania, muy buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama y cuál es su pregunta? Hola, Tania. ¿Tania? Hola. ¿Cómo está Tania? ¿Desde dónde nos llama y qué le quiere preguntar al doctor Leonardo? De acá de Barranquilla. Cuéntenos cuál es su pregunta. A mí me van a hacer una resonancia con sedación, o sea, que si no tiene consecuencias de eso y cuántos minutos demora el examen. Bueno, Tania, una resonancia cerebral es un estudio muy práctico, sencillo y que no pone en riesgo la vida de la persona. Cuando se utiliza el medio de contraste, si no tienen una alteración en los riñones, lo que llamamos una falla renal, hay que hacer una prueba de función del riñón que se llama creatinina en sangre. Eso lo hacen todas las personas que realizan la resonancia por protocolo se hace examen. Y si sale bien la creatinina, usted se puede hacer la resonancia con contraste sin ningún problema y sin ningún temor. Doctor, vamos a hablar sobre un recomendado. Hoy, en Miércoles de Misterios del Cerebro, los invitamos a que le ayuden a su rendimiento mental tomando Jocs con Mentalis, porque tiene B5, una vitamina que ayuda a la memoria y a la concentración, y que participa en la síntesis de algunos neurotransmisores necesarios para el rendimiento mental normal y además millones de probióticos. Tomen Jocs con Mentalis de Alpina todos los días. Jocs con Mentalis de Alpina, el Jocs que le ayuda al rendimiento mental porque tiene vitamina B5 y millones de probióticos, presenta un recomendado en Miércoles de los Misterios del Cerebro. Entonces, doctor, ¿cuál es el recomendado para aquellas personas que sufren de cefalea? Bueno, miren, primera recomendación número uno, y es que no consideren la cefalea como algo normal. A veces normalizamos, como que me está doliendo, o tengo migraña y me tengo que acostumbrar, porque he escuchado a muchas personas que dicen, no, es que me han dicho que me tengo que acostumbrar al dolor de cabeza. Y no, por simple que sea el dolor de cabeza, hay que consultar al médico. ¿En qué momento? Si ustedes están teniendo ya dolores de cabeza más de una vez por semana, eso ya es una alarma, no es por asustarnos, pero es simplemente para que busquen ayuda para poder solucionar ese problema. Perfecto, doctor Leonardo, como siempre le queremos súper agradecer que haya estado aquí con nosotros en Misterios del Cerebro. El otro miércoles seguiremos con otra temática, doctor. Por ahora vamos a seguir con, hoy tenemos, ahí le he hecho el chisme, doctor, vamos a premiar a la señora, a la oyente, que se ganó el pollo que habíamos rifado nosotros la semana pasada, una semana antepasada junto a Frico, así que estén muy pendientes y le agradecemos muchísimo, doctor, por haber estado con nosotros, como siempre, los miércoles. Bueno, Carla, muchas gracias a ustedes y en el próximo miércoles nos veremos.